Los importantes resultados de decisiones de este Consejo de Seguridad Extraordinario que han convocado el alcalde de manera inmediata, nuestra Policía Metropolitana de Leopar ha expuesto todo el acompañamiento para que con una oferta interinstitucional podamos intervenir aquellos sectores en donde se requiere más presidencia de la institución, un componente importante de Policía Judicial, inteligencia y el modelo de violencia comunitaria vamos a estar acompañando todas las actividades que en través del señor alcalde y del secretario de Gobierno vamos a estar realizando. Queremos darle la tranquilidad a todos los habitantes del municipio de La Paz que aunque tenemos cifras a favor, tenemos unos delitos como el homicidio, lesiones personales, el microtráfico que requiere una especial atención y aquí estamos, a acompañar a todas las autoridades y recuperar la confianza y la seguridad que merecen los habitantes de este municipio.